Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del horario en el que me veas ya sabes que solo subir los vídeos por la noche sobre las 9, 9 y media más o menos y el día fijado aún no está fijado porque a veces subo los sábados seguro y a veces los sábados martes y jueves bueno, dependiendo de la semana, de si hay receta o no hay receta, ¿vale? bueno, el vídeo de hoy es sobre una review de un producto que ha sacado Primark y os lo presento, es este, es el Lip Kit Mate Collection en el tono Cookie Dug bueno, la verdad es que es en el único tono que yo lo he encontrado yo lo he comprado en el Primark de Illa Diagonal, que es un centro comercial de Barcelona y su precio es de 4 euros bueno, te dejo los ingredientes para que los veas un poquito y bueno, es el que llevo actualmente puesto en los labios y vamos a verlo directamente se compone de dos productos, un lip liner y un labial en tipo gloss en acabado mate y a ver, el lip liner tiene 1,5 gramos, es este vale, es este tiene la punta así y pigmenta así, de la siguiente manera así te cuento mi experiencia al usarlo es un poquito menos suave que los lip liner que venden sueltos, ¿vale? los lip liner que venden sueldos cuestan un euro y medio y este sí se desliza bien por el labio pero pincha un poquito al principio luego ya cuando la punta ya se va moldeando o se va calentando con el labio pues ya no pincha y el... bueno, tiene 24 meses de duración que se me ha olvidado comentártelo lo pone aquí a ver, aquí en la tapaderita y bueno, es así, vamos un lip liner normal y corriente, ¿vale? es un tono nude como acabas de ver completamente nude y luego el labial mate que viene con él se incluyen juntos tiene 10 mililitros, 24 meses de duración que lo pone en la parte de abajo del mismo y también te... bueno, no te ponen los ingredientes fuera del envase, solo te pone donde está fabricado y el tamaño y es tipo gloss es así tipo gloss y pigmenta así lo pongo justo al lado del labial del lip liner, perdón para que veas que completamente iguales no son es así como puedes ver el lip liner que es este es un poquito más claro que el labial y el labial tarda un poquito en secar pero muy muy poco a ver que se seque la verdad es que huele un pelín fuerte pero se aplica bastante bien en el labio no quedan ronchones y demás mira, de hecho es el que llevo puesto te lo voy a enseñar como ves queda completamente mate y aunque el lip liner sea un poquito más claro que el labial no se nota ¿vale? en la aplicación míralo a ver cuando te lo aplicas tarda muy poco en secarse aunque aquí en la mano parece que tarda más pero yo creo que es porque he echado más cantidad ¿vale? los labios se notan un pelín así como tirantes ¿vale? se notan un pelín tirantes siento que se vea bueno la cortina no ha quedado bien del todo y se ve aquí un poquito blanco lo siento chicas pero bueno estas son cosas del directo y cosas que pasan que te das cuenta mientras estás grabando y dices bueno no voy a repetir el vídeo ¿sabes? entonces pues bueno seguimos perdón por el kitkat este se nota un poquito tirante los labios pero es cómodo de usar yo me mojo así los labios hago así ¿vale? y no mancha ¿vale? eso me gusta por ejemplo a ver en cuanto a comida y demás no he comido todavía con él entonces cuando coma que voy a comer hoy con él os voy a hacer fotos os voy a grabar el vídeo para que veáis como van quedando los labios según vas comiendo y demás el precio 4 euros me parece tirado de precio la verdad entiendo que como normalmente el lip liner vale 1 euro y medio pues entonces el el gloss en sí vale 2 euros y medio de maquillaje de primar tal como maquillaje labiales y demás solo había probado los lip liner a mi me han encantado desde luego y el el este labial mate de momento me está gustando a ver todo sea que cuando coma lo más seguro siempre suele pasar con este tipo de labiales que se queda aquí por dentro se va quitando el tono entonces pues bueno ya sabemos que con este tipo de labiales suele pasar pero os iré contando un poquito más según lo vaya usando entonces a lo mejor pues bueno me veréis con diferente ropa etcétera etcétera y os contaré como me va yendo hello hello bueno como os comenté el labial y el perfilador de primar no dura toda la jornada laboral bueno yo en realidad desde que me maquillo hasta que vuelvo a casa son unas 10 horas aproximadamente y bueno como puedes ver vale en mis labios no hay absolutamente nada pero bueno tampoco hay casi colorete base y en los ojos no queda mucho vale de todas formas intentaré pues bueno poco a poco del día hacerme algunas fotos para que veas como va quedando en este caso no queda nada pero ni siquiera ningún resto del labial no se va quedando a trocitos ni parte aquí central aunque yo tengo los labios pues bueno bastante perjudicados un poquito cortados y demás hello hello chicas bueno os comenté que os voy a decir como me ha ido el lip kit de primar después de 10 horas de trabajar como veis no queda absolutamente nada en mis labios no queda nada sino aquí un pequeño resquicio del lip liner vale pero muy 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 poquito os cuento un poco ha habido algún día que ha dejado un poquito de mancha en el vaso del café cuando me he tomado el café por la mañana en el trabajo y también pues bueno no se ha quitado del todo pero ha dejado un poquito de marca también comentarte que al cabo de 4 o 5 horas ya no queda absolutamente nada y ha habido lo he usado 5 días dos de ellos en el que se ha empezado a quitar aquí por aquí dentro y ha quedado por aquí unos resquicios del labial junto con el lip liner y ha quedado de esa forma que no nos gusta de esa forma que queda como aquí como como que además traslado con agua y demás y que queda aquí como una masa pegajosa que por lo menos a mi no me ha gustado nada por lo demás las 10 horas u 11 que estoy fuera de casa no duran ni de coña hay muy pocos labiales que me duran eso pero es como de usar pero lo único que al aplicarlo si tienes los labios secos si que os comenté bueno antes en este vídeo cuando estaba más mona y demás maquillada etc si que os dije que quedaba como que notabas los labios así como un poquito tirantes es lo que menos me gusta de ellos es cierto que los labiales mate suele pasar eso pero es lo que menos me ha gustado de ellos yo he leído en instagram en mi instagram que hay dos tonos yo solo tengo uno que es el que os he enseñado y es el único que he visto yo por lo menos en mi primar bueno guapa espero que te haya gustado este vídeo del lip kit de primar ya sabes que si lo compras me gustaría saberlo si lo vas a comprar que me etiquetes en instagram por ejemplo si subes una foto o en facebook y muchísimas gracias por verme un besito y hasta el próximo vídeo chao 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 chao